¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no? El día 26 hoy Así, en fin Ahí va Calentaremos entonces eso con El jugo de cocción del pavo Así es que acompáñenme por acá Quiero mandar un saludo muy grande Estefanía Sí, a mi querida Estefanía Pues ella Está este momento viviendo en el En el hogar Miguel León Está esperando pues Encontrar un buen hogar Mi querida Estefanía Yo sé que nos ves visando Es como te dije No pierdas la fe Un beso para Sor Cereza También que es una labor maravillosa Y también está pendiente De nuestro programa todos los días Un beso para ustedes dos Y también para Mireia Mireia que se pasó la noche buena conmigo Besos Bueno, ahora sí Esto está Listo Y vamos a continuar ¿Qué me decía mi querida? Yo sé, yo sé Yo sé que usted ya hizo su lista Pero no le dieron todavía Su regalito Pues yo sé De pronto estaba esperando A que se desfogestionen un poco Las líneas telefónicas Porque estamos Estoy segura Que su mami O su esposa Quien sabe Estaba listo para darle Esta hermosa tablet Y la historia de última generación Que solamente Repicom Y Telerama Pues hace posible Que usted se lleve Con el 45% de descuento Un precio increíble De 109 dólares Más impuestos Con las características Más de De la vanguardia Que puede haber La tecnología Más de punta Esta tablet Y la historia Puede ser suya Solo tiene que llamar Al 2817070 Dar el código Telerama2020 Y recibes El descuento gigante Pues 45% De descuento Le recuerdo nuevamente 2817070 Código Telerama2020 Y gracias De repicom El Telerama Se lleva En esa bella Tablet Y le hice Deja así Bueno Eso está Deli Voy a apagar El fuego Si ustedes ven Que se Se reseca Los arándanos Absorbieron Todo Todo El vino Pues no le vamos a poner Más vino Porque va a ser Más fuerte Le voy a agregar Agua Ahí Eso es todo Bueno Ahora en el corte comercial Lo que hago Es Hacer las rebanadas De mi pan Si no consigo Un pan campesino O una hogaza Podríamos hacer Con un pan baguette Pero cuál es el secreto De este sándwich Ahí va Primero Obviamente Una capa Y nos vamos a ir Con otra capa Le voy a poner Una extra Capa de humectante Al pavo Al sándwich De pavo Humedeciendo Esta rebanada De pan En el jugo De cocción Del pavo Uy Se pueden imaginar Estos sándwiches Seguro que son Vamos al pate Ya ven Regresamos con más de hoy En la cocina navideña Envíanos sus sugerencias O comentarios A nuestro correo electrónico Hoy cocina Hoy cocina Arroba Telerama Y síganos también En Facebook Y Twitter Es una cocina Es una cocina Al momento Al momento Al momento de cocinar El pavo Los jugos Que larga El pavito Pues tiene dos partes La una Que es bastante grasa Y la otra Que es el jugo propio De la cocción La grasa Usted va a retirar Con una cuchara Va a dejar Obviamente A sentar Enfriar Y esa parte Que suele hacerse Una capa gruesa Eso se retira Y nos vamos a quedar Solo con el jugo De cocción del pavo Con el sabor Propiamente dicho Ahora sí Vamos Ahora sí Vamos Ahora sí Vamos No podemos esperar Hacer este rico sándwich Y lo que hago Es lo que viene A continuación Pónganse pilas Acá Tengo mi botellita Voy a tener todo listo Mejor Me adelanto por acá Ahí va Me parece Un desayuno Ideal Dos rebanaditas De tomate Listo Vamos a montar Entonces nuestro sándwich Como les dije Humedecemos El pan Con esta Deliciosa preparación Mire usted Uy Esta es la flor Que sale Pues desde De la pimienta de cayena Con la que marinamos El pavo Tiene sus pedacitos De romero En fin ¿Qué les puedo decir? Maravilloso Maravilloso Sobre todo Que usted puede Conservar el pavo En refrigeración Algunos días Después de la navidad Bien tapadita Y sobre todo Y sobre todo Una refrigeradora Electrolux Con su nueva línea De SEO Que llaman la atención Con diseños Increíbles Con manijas De metal Ajustables Y también Tienen los cajones Que son súper Ampli Darán que su cocina Sea un lugar De vanguardia Donde no te sentirás Cómodo Gracias a todas Las características Y las posibilidades Que Electrolux Pone a tu alcance Electrolux Son pues Electrodomésticos Diseñados Para la vida Que diseñar Ahora sí Vamos a seguir Mamonos por favor Con esta salsa De arándanos Ahí va Todo calientito Unos arándanos Vamos a mojar el pan Tienen un toque De acidez Los arándanos Lo cual los hace Mucho más ricos Ahí Uy Por favor Pónganse listos Y pilas Que está De morirse Esta receta Pavo Puedo escuchar Esos Yo quiero Yo quiero Yo quiero ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Nosotros esperamos El año entero Para que llegue La navidad Y poder hacer Este tipo de preparaciones Con pavo Cuando en realidad Usted las consigue Congelados El pavo Siempre ahí A disposición En los supermercados Está congelado O las pavitas En este caso Que hablábamos De lo que preparamos En la noche buena Consiga Una pavita O una fechuga De pavo Hágalo En casa Porque de verdad No solo que es Delicioso Sino que es bien saludable El pavo Muy bien Una vez puesto El pavo Ajá Les voy a dejar picados Porque les cuento Este momento Una buena O les voy a dar Una buena recomendación Max El plan de plantas De lugar De lugar En el lugar De lugar De lugar Super bien Guapísima Guapísimo Además que llegan Las fiestas De año nuevo Y de verdad Queremos Empezar el año Con imagen nueva Así es que De esa manera Nosotros podremos Recibir cosas nuevas Quien sabe Si de pronto Ese cambio de imagen Es lo que usted Está esperando Para abrirse Algunas puertitas Max El plan Está en la Remigio Cresco 421 Sector de la pista De bicicross Bueno Nosotros estamos aquí Con nuestros sándwiches Felices y contentas Y lo que voy a hacer Es poner Tomate Ajá Mmm Me encanta Lechuga Y espérese ahí Porque vamos a hacer Un gran sándwich Lo que hago es Poner más pavito Y regresamos A que vea Cómo termina Este sándwich Delicioso Sándwich de pavo Con salsa de arándanos Ingredientes Un pan campesino Grande Una taza de jugo De cocción del pavo Pavo desmenuzado Media taza de arándanos Media taza de vino tinto Cinco cucharadas de azúcar Una cucharadita De mantequilla Lechuga Tomate Y chips de camote Para servir Bueno Creo que todos No podemos ya Esperar más Que se acabe El programa Para comer este sándwich Entonces Sobre el pavo Le voy a poner Un poco más De arándanos Bien Viene la capa Del humectante Así Listo Imagínense ustedes Luego Pues por encima Nada más Le ponemos La otra capa De pan Y Parece una torta De jamón Si Solo que no es de jamón Es de pavo Pero parece de chancho O sea Churín Churín Funflies Listo Terminamos con nuestro Delicioso sándwich Bueno Voy a limpiar un poquito Para poner las guarniciones A ver el sándwich Con lo que vamos a acompañar Pero antes Hablando de limpieza Pues les quiero recordar Que Austro Limpio Es una empresa Que hace la limpieza profunda El mantenimiento Especializado De oficinas Centros comerciales Grandes naves Industriales Y muchísimo más También de su casa ¿Por qué no? Austro Limpio Son los expertos En el lavado de muebles Alfombras Tapices Y muchísimo más Esas manchas de vino Que usted creyó Que nunca más Saldrían de su sofá Pues Austro Limpio Las saca para usted Contacten a los teléfonos 8 2, 8, 10 3, 6, 5 Y deje que los profesionales Con 7 años de experiencia Pues hagan ese trabajo Por usted Austro Limpio Muy bien Como les dije Yo Voy a levantar Las cosas de aquí Para que no hayan Tentaciones Muy bien Además que si me sobra Más pavo Yo tengo otra receta Que voy a compartir Con ustedes El día de mañana Haremos unas enchiladas De pavo Uff Que bien Y sobre todo Que esa receta Usted la puede hacer Con pollo Pero vamos a optimizar Lo que nos sobró Pues de la noche buena Listo Limpio todo Y les cuento Con que voy a acompañar Mi delicioso Sánduche de pavo Con extra Fumectante Como digo yo Con esa capita De pan remojada Vamos a poner Vamos a poner Chips de colores No solo porque son ricas Sino porque también Como les dije Son nutritivas Utilicemos otro tipo De chips No solamente Las papas fritas Cambiemos de hábitos Con nuestros niños Y ustedes también Las pueden hacer en casa Por ejemplo Aquí lo que yo tengo Es remolacha Que estas de aquí Son deshidratadas Yo les conté Cómo hacérselas Ponen en el horno Muy lentito Muy suavecito Si usted no tiene Un deshidratador De comida Pues hágalo en el horno Si quiera Los deja toda la noche Sobre dos placas De papel De papel manteca Perdón Y se los corta En finas láminas Ponemos ahí Y le dejamos a fuego Lentito Al día siguiente Usted se encuentra Con chips naturales De remolacha Y por aquí Tengo muchas opciones Tenemos Yucas Camote de color Morado Ahí está Chifles Y sobre todo De verdad Ese dulce De las de remolachas Me enloquece Me encanta Me encanta Perfecto Vamos a terminar Con una yuca Por aquí Y eso es todo Espero que les haya gustado Este sándwich Y que lo hagan en casa Vamos a comer Ahí está Buen provecho Avancen este día rico Con un buen desayuno De pronto un buen almuerzo Porque no sirve para todo Este sándwich de pavo Nos vemos el día de mañana Acompáñenme con otra receta De calentaditos Nadie Chao Hemos presentado Hoy en la cocina navideña Acompáñenme con otra receta Acompáñenme con otra receta